¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Dubai para jugar cuatro juegos, nada más y nada menos, ya que creo que dos se me hace bastante corto para explicar tantas cosas que han metido en este parche. Bueno, no tantas, sino que han corregido algunas cosillas que afectan en otras partes de las mecánicas de juego, pero al menos ya tienen más sentido mecánico. Vamos a elegir la cara y, hablando de caras, tenemos aquí a Korya, ahí a la derecha, a la izquierda a Cerúndolo, que saque, ha elegido el saquisillo. Vamos a ver qué tal se nos da restar. Pablo, concéntrate y muévete en el momento justo y pulsa el botón de correr ya, ¿vale? Para que no afecte eso al saque. Perfecto. Vamos con el golpe plano, que fijaos que no me ha entrado en esta ocasión, pero la pelota me ha venido muy bajita, pero por lo general entra ya bastante. Se ha facilitado mucho, con lo cual considero que es una mejora que tiene cohesión con el diseño del juego, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues muy simple, porque, fíjate, el plano todavía le cuesta entrar bastante, pero suele dar en... Y le aplaudo, tío. Es que, de verdad, esto, esto es... Esas animaciones, tío, o sea, ha dado en la red, he tenido toda la suerte y en vez de pedir perdón, es que eso me saca mucho de quicio, en vez de pedir perdón, le aplaudo, o sea, tú imagínate que alguien te lo hace, ¿no? Aquí otro golpe plano, ya veis, los golpes planos son más lisos, más bajos, más rápidos también. Y, bueno, ¿cuáles han sido las mejoras de este nuevo parche y del anterior, ya de paso? Pues ha habido muchas cosas, ha habido cambios en el sake, bueno, el sake sigue siendo exactamente igual de fácil, de hecho, demasiado, es algo que al principio era muy complicado, pero que luego se cambió malamente. No entendieron bien el diseño. La queja no era el primer sake que era demasiado complicado, sino el segundo. El segundo es que tampoco entraba, entonces, pues tú, al final, perdías muchos servicios porque era muy complicado para el usuario medio o medio-bajo que le entrara. Bien, seguimos, o sigo utilizando el golpe listado, porque al final angula bastante, y, por cierto, ya parece que no va tan profundo el golpe listado, lo que hace que, bueno, la IA pueda llegar un poquito más y todo el rollo, sake a la T. Como digo, el sake es muy fácil, el primer servicio, esto afecta negativamente al online. ¿Por qué? Porque entonces no vas a poder sacar ventaja en el sake realmente. Luego tenemos también cambios en el sake abierto, en el cual ya no puede ser tan abierto y poco profundo, o sea, que bote más cerca de la red con el golpe plano al menos. Ya no entra, por así decirlo. Va a sacar otra vez a la T. Ahí está, aquí ha llegado. Y listado. ¿Podríamos haber hecho un plano? Sí, mira, está en el... Ay, no he estado colocado bien. Golpe plano. Aunque ahí sí queda un asunto más raro. Pero bueno. El ahí te la ha hecho de un lado a otro, o sea, no... El sistema de juego es exactamente igual. El cortado, ya veis que el muñeco se mueve hacia un lado, o sea, como si supiera que voy a sacar cortado. Ha sido dentro. Pues ya veis, ¿no? El sake que fácil es. O sea, le he dado en rojo y aún así me ha entrado. Como digo, han hecho el sake demasiado permisivo y esto afecta en el online. Ojo, hablo del primer sake. El segundo está bien como está, que te entre para asegurar. Y aún así es un poquito complicado. Bueno, no, porque te entra siempre, ¿no? Luego voy a probarlo con mi sake, si te entra siempre, aunque apunte fatal. Diría que sí, si no, bueno, tampoco llega a ser muy complicado, ¿no? Pero es verdad que necesita sincronizarte un poquito más. Fíjate que ahora los listados... Primero que no me da tiempo porque uno de los cambios... Voy a hacer ya el plano. Me cago en todo. Mira, otra vez entra el globo, pero se va afuera. Y saludamos. A ver. Como veis bien, que de verdad. Cambian cosas, pero no dan en la tecla. De todas formas, tiene más coherencia el cambio plano, como digo. Porque ahora entra, es más fácil. El listado es más complicado. Cuando llegue a las líneas, estaría bien en algún momento, ¿no? Un poquito de aleatoriedad, ¿no? Que te pueda ir fuera, por así decirlo. O más importante aún... No te muevas... Ay, que me muevo yo solo. Haz lo contrario. Más importante aún que angule alguna vez de vez en cuando un poquito más, ¿no? Si se hace un golpe muy bueno o algo así para añadir un poquito más de profundidad, ¿no? Estaría guay. Pero si no se hace, pues no pasa nada. La mecánica ahora es, bueno, manejo el partido con toda la clase de golpes y termino con un golpe plano. Lo cual, hey, me mola, ¿vale? Y está bien. Ya tiene un mejor diseño, ¿vale? De tanto de cohesión en cuanto a las mecánicas junto con la, bueno, dificultad. Es más estable. Antes el plano no te entraba ni de coña porque no te daba tiempo a cargar y ahora, bueno, por lo general te entra un poquito más. En esta ocasión no me ha entrado porque, bueno, no lo habré cargado bien, pero imagino que al centro sí me hubiese entrado. Porque la red está ahí un poquito más baja. Pero lo he dicho, por lo general, mira, vamos a jugar un golpe plano, pues tampoco me entra. Pero por lo general te entra un poquito más. Eso habrá sido imaginaciones, pero diría que sí, que es un poquito más fácil. A lo mejor también depende de la potencia del contrario. Si el contrario te lo pone mucho más, un golpe mucho más potente, pues a lo mejor se suma esa potencia y hace que entre. Puede ser también el que tengan que a lo mejor, no sé, ver ese sumatorio. Y bueno, en cuanto al tenista, ya son 121 tenistas licenciados. O sea, es una locura, 121. Madre mía. Ahora sí que son más de 120. Ahora sí que son más de 120. Y bimba, que os ha malado, ¿eh? Nos invertimos de derecha y terminamos con un golpe plano. Que tenemos tiempo a cargarlo, la bola alta. Así que, bueno, la cámara sigue siendo igual de buena que siempre. Por cierto, en la presentación no hemos escuchado los nombres de estos dos tenistas. No sé si ha sido por la pista o por los tenistas en sí, que no tengan grabado, pues, esa presentación. Golpe plano. Y ahí lo ves. Vale, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cuál es el problema y dónde puede afectar? Bueno, en el gameplay todavía sigue siendo bastante fácil. Porque, de hecho, la IA te la echa a un lado cada vez. No te busca contrapies. No te busca contrapies. Con lo cual, bueno, no tiene mucho sentido. Vamos a sacar cortado. Que como sabe que voy a sacar cortado, voy a intentar sacarle a la T, ¿no? Para sorprenderlo. Pero, bueno, no quería yo sacar ahí tan apartado del centro. Ahí un poquito mejor. Ah, y quería probar el segundo saque. A ver si siempre entraba o no. Bueno, claro, el listado ahora lo puedes cargar incluso más potente. Por lo general, que, bueno, te va a entrar, ¿no? Porque como ahora va menos a la línea. Como va menos a la línea, como ya decía, la IA pilla más bolas. Así que, ojo, cuidado. Me parece que estaban bastante correctos. No he probado el segundo saque, tío. Se me ha olvidado. Vamos a probar el segundo saque ahora. ¿Vale? Han sido golpes planos ambos. El saque y tal. Y suelto ya. ¿Vale? Me entra. O sea, el saque es correcto. El segundo saque yo diría que está bien. O sea, no hace falta darle una besta al botón y todo el rollo. Yo creo que es suficientemente arcade y simple para que te entre. Es más complicado técnicamente que el todo. Spin, ¿no? Tú pulsas el botón y ya te entra seguro. En este, pues, tienes que mantenerlo y a lo mejor se te puede ir si te pasas demasiado o cosas así. Ejemplo, a ver. ¿Lo ves? Bueno, ha sido red. Al menos te dan la red. Pero si mantienes pulsado, pues, se te va un poquito. En cuanto a la física de la bola y demás, parece que van ajustando un poquito más dicha física. Vamos a hacer una dejada. Y aquí la va a tirar fuera. Pues no. Me ha sorprendido. Suelo tirarla fuera, la verdad. Pero la ha pillado bien. En cuanto al online. Vale. El online puede ser un problema porque, en primer lugar, el primer saque es muy fácil. Así que todo el mundo va a tener un saque muy bueno. Y segundo, los listados y los golpes planos al final van a mandar muchísimo. Y va a ser muy de cara. O sea, hay que ser para un lado y acertado. Así es como yo lo estoy notando ahora. ¿Vale? Yo creo que el sistema va más, ahora no, por buen camino. La verdad. O sea, no fue muy positivo. Más que nada, porque al menos, las mecánicas tienen sentido. Todos los golpes ahora ya eran muy fáciles todos menos el golpe plano. Ahora el golpe plano es mucho más fácil. Y han cambiado el listado para que sea menos ajustado a las líneas. Para así poder definir más con el golpe plano. Lo que se ha facilitado, pero ahora puedes definir más como en un partido real. Bueno, sí, van mejorando, van mejorando. Quiero que también progresen con el modo carrera, la verdad. Y que ajusten un poquito más la dificultad de la IA. Porque la IA se queda, reacciona muy tarde o reacciona muy mal. Te juega bastante mal de momento. Creo que anteriormente te jugaba incluso un pelín mejor. Ahora es como al espacio abierto. O a lo mejor ha sido Cerúndolo, ¿vale? Que tiene ese sistema de juego. A lo mejor con Nadal va un poquito más al revés. Cosa que no me lo ha parecido. Pero bueno, os dejo abajo un link para que votéis una encuestita. De si queréis que haga el análisis de este juego, del tiebreak ya. O directamente del Top Spin 2K25. Que por cierto, me he jugado unos dobles muy divertidos. No lo he grabado con voz. Pero lo subiré hoy. Así que nada, simplemente eso. Muchas gracias por verlo. Si tenéis el juego, quiero que comentéis vuestras sensaciones. Las mías han sido muy positivas porque ha habido cambios que han mejorado. Obviamente tienen que mejorar todavía el tema de la dificultad de la IA. El tema del modo carrera de que la experiencia sirva para algo y todo ese tema. El juego es una auténtica basura para haber salido ya. Eso está claro. Pero al menos lo están mejorando. A ver si dentro de 6 meses o 2 meses podemos decir. Ah mira, así es como tendría que haber salido el juego. Ahora está bien. Ahora el juego es la leche es mejor que cualquier otro. Ojalá pudiera decir eso. La verdad. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.